Se acerca agosto, septiembre y octubre y empiezan a amontonarse las fechas de este programa que organiza la provincia de Córdoba, que es el Córdoba Juega y que bueno, tenemos las instancias zonales, regionales y provinciales ya pronto también. ¿Qué fue la semana pasada? Bien, la semana pasada fue muy intensa, comenzamos el martes en Embalse el programa Cordobecitos Juegan, que es para todos los chicos de sexto grado de la provincia de Córdoba que participan en deportes y en atletismo. De acá de la villa participó el Colegio Sagrado Corazón y el San Martín. En fútbol, el Sagrado Corazón y handball femenino y el San Martín presentamos equipos de varones y de nenas y los varones con un resultado realmente muy positivo en la primera experiencia de los chicos y bueno, clasificaron para el día 28 de septiembre en Río Tercero el torneo regional que clasifica para los provinciales que es la primera semana de octubre en Embalse también. ¿De Humble? Humble, sí. Los chicos del Sagrado Corazón quedaron en semifinales en fútbol. Realmente muy buen resultado, había muchos equipos de chicos en fútbol. Y el día jueves fuimos con los chicos del Diego Rojas, que ya habían clasificado en el zonal de Humble al regional de ese deporte en Carlos Paz. Y también los chicos llegaron a la final con un muy buen rendimiento, pero sí se nota la falta de un espacio adecuado para jugar y el roce de la competencia. Aguantaron, aguantaron hasta que el cansancio les minó la fuerza y no pudieron llegar. Pero realmente una experiencia muy linda, muy buen comportamiento de los chicos, así que realmente motiva. Y para esta semana, el día miércoles, estamos yendo chicos del Colegio Alemán y del Diego Rojas al regional de atletismo, que bueno, es una disciplina que siempre tenemos algún chico que se destaca y pueden llegar a representarnos en el provincial. Víctor Favot invitó a la gente a sumarse a los entrenamientos de volei, que se brindan en el ADAC dos veces por semana. Tanto el Humble y el volei se practica mucho a nivel escolar y no tiene continuidad después. Así que, bueno, eso es lo que nos motiva para empezar ahora acá en ADAC, empezamos con el volei para adultos, pero la verdad lo que buscamos es que se integren los chicos también, a ver si podemos volver a armar como en una época que teníamos todas las categorías, ¿no? Y así darle un poco la continuidad al trabajo que se hace en las escuelas. Y bueno, así que estamos. El jueves pasado comenzamos con volei adultos. Realmente una convocatoria linda y el día sábado fue la segunda convocatoria y realmente había 18 personas jugando. Y lo lindo es que recuperamos que viene la familia. Las madres estaban jugando y los chicos correteando. Había algunos que estaban jugando hockey afuera. Realmente los que vivimos la época del viejo ADAC nos hizo correr un lagrimón, ¿no? Ver de nuevo que esto se usa, que se usa para deporte. Y que es el único salón que en realidad tenemos en condiciones para hacerlo, ¿no? Así que, bueno, me sirve esto para seguirlos convocando. A todos aquellos que amen el volei, nos estamos juntando los jueves de 20 a 22 y los sábados de 15 a 17 para empezar a ver si se puede formar el grupo. Por ahora no se cobra nada. Y después, bueno, arreglaremos cuál es el monto que se va a cobrar porque todo esto tiene una manutención y demás. Así que, bueno, los espero a todos para que se acerquen, ¿no? ¿Los interesados venían directamente en esos horarios, esos días? Sí, 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 sí. Y pueden venir con el mate y los chicos, que los chicos tienen lugar para jugar. Y, bueno, y despuntar un poquito el vicio del volei que en una época, en una actividad que se practicaba mucho, ¿no? ¡Gracias!